¿Ya pusiste GPS? Sí GPS Reloj Y Vámonos Vámonos Te sigo Te sigo Que escaloncito Si Agua Bien resbalosa Y agua Ya ¿Ahora cuantos grados estamos? 34 Ya 34 grados Acabo de nevar Un poquito Y Y aquí andamos Putas locos Si Celebritos Son Creos Esté Tempo Son Olivos En Esperamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con chance? ¿Qué pasa? 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 ¿Luke felt like over there? Aquí ¿Sí? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¡Hermosura! 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 ¡Vámonos! ¡Para sí, carnal! ¡Agárrate porque vengo ligero! ¡Vámonos! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Pura solida! ¡Pura solida! ¡Pura solida! ¡Hum! ¿Escuchaste eso? ¿Que fue un tiro? ¿Que fue? ¿Eh? Un árbol Escuchó muy gacho ¿Muñaco? ¿Sí? Ponme la de esta otra vez, por favor Ya no lo aguanto Ya no lo aguanto No está tan frío como aquella vez ¿Te lo guardo? No No Es de putas perras Ya no Sale No Esto no es el bueno Yo no más atraso No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rico! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh my god No 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 No